El frío invierno de 1944, mi madre decidió huir a Alemania, donde vivían sus padres. Aunque tenía solo tres años, aún recuerdo esa época de temor y hambre. A lo largo del camino, el tren paraba de vez en cuando para adquirir provisiones. Una noche, durante una de esas paradas, mi madre se bajó del tren en busca de alimentos para sus cuatro hijos. ¡Gracias! 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 Sé con certeza que su fe venció su temor y su esperanza venció su desesperación. ¡Gracias! 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 Gracias.